Entonces empecemos. Miren, aquí está Nayeli. ¡Vio la Nayeli! ¡Hola! Muy bien. Y podemos ver todo lo que está haciendo Nayeli. Está haciendo Nayeli. ¡Ah, una limpieza! Muy bien. Pasamos por aquí. Y aquí está Carla. ¿Quieres Carla? Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy grabando. ¿Por qué estás grabando? Porque un amigo quería ver cómo... ¿Dónde trabajo, etcétera? ¿Tienes insalubre? Exacto. ¡Ay, uy! Sí, super... ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando para postre. Ah, muy bien. ¿Ya viste mi cartón rosa? Sí. ¿La compraste en México? Sí. Las vi. Estaba bien padre, ¿no? Javier, ¿verdad? Es tan rosa. Sí, muy bien. Es tan rosa. Exacto. Yo digo rosa. Está bien. Seguiré por acá. Ok. So, Mike. Today I finish early. Ha, ha. Tata, tada, 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 tata. And today, it's Friday, so we don't have, like, lots of stations. And this is, like, where I work, not wait. But this is just one card. Here we have, like, other cards. Not very similar. Teeth. And there is the entrance. And here. Aquí es donde estiramos todo lo que está haciendo. Y puedes ver que todo lo trabaja. Y aquí tenemos que limpiar y limpiar todo el material. Y aquí tenemos que llevarlo a alguien que debería estar aquí. La luz del agua. Y aquí tenemos que ser. ¿Ok? ¡Claro!